Ya habíamos hablado sobre cómo hacer un soporte para pintura al óleo por 10 pesos con algo tan sencillo como un ajo y una cartulina. Ahora que ya tengo la pintura terminada y que la dejé secar durante al menos unos 4 meses, toca despegarla y quitarle la cinta para enmarcar la obra. Y una pregunta muy frecuente que vi en los comentarios sobre este tipo de soporte, es que cómo le quito la cinta para que no arranque nada de la cartulina. En realidad es sencillo, toma una regla y un cúter, y vamos a recortar la parte azul para dejar el soporte suelto y listo. Nos fijamos que el óleo no haya traspasado la hoja, si traspasó puede ser que te hayan faltado varias capas de ajo durante la imprimación. De esta forma estaría listo para enmarcarlo y venderlo. Tengo videos en mi canal explicando el proceso completo si te interesa. Gracias por estar aquí.